El Plenario del Frente Amplio resolvió acompañar la recolección de firmas por la ley de urgente consideración. El Frente Amplio tiene varias instancias. Nuestro Plenario Nacional decidió acompañar la Junta de Firma, ir a un referéndum por la ley de urgente consideración. Pero sobre todas las cosas tenemos que analizar cuáles son los artículos que realmente nosotros vamos a unificar. Es un trabajo que se creó en una comisión pro-referéndum de la LUC, donde participa el PCNT, el Frente Amplio y las intersociales de todo el país. A partir de allí se va a analizar y ver cuáles son los artículos que se van a hacer en la recolección de firmas. Lo que nosotros entendemos que votamos en contra de la Cámara de Diputados, la ley de urgente consideración, por distintos factores que ya he mencionado. Pero también entendemos que la aplicación de la LUC, lo que decíamos nosotros, por ejemplo, en materia de seguridad, es lamentable. El gatillo fácil está funcionando. En nuestro departamento, en nuestra ciudad, funcionó el gatillo fácil. Tenemos dos casos puntuales de lo que tiene que ver con armamento de fuego por parte de la policía, sin control. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar la seguridad, pero desde la convivencia. No tenemos que avecinar a que el policía puede tener la discrecionalidad del disparo. Eso es lo que tiene que hacer la LUC, modificar. Y bueno, por eso vamos a juntar algunas firmas, pero no solo por eso. También tenemos los docentes que perdieron la representación en los consejos. Consejo de Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria y Consejo Técnico Profesional. No tienen los docentes de representación. Acá en el departamento de Artíez, con la representación de los docentes, a través de esa voz del consejo, creamos varios liceos. El liceo pintadito es uno, que la voz de los docentes, conjunto con la comunidad que muchos años estuvo trabajando, se creó un liceo. Por poner un ejemplo. Otro punto que preocupa principalmente a los sindicatos es el tema de piquetes y ocupación. Sí, se aplicó. Hace dos días se aplicó lo que fue la ocupación de la AUTU central. Los compañeros docentes ocuparon por una medida gremial de recorte en grupos. Los FPV están dentro de esos grupos que pueden ser recortados. Se recortan 80 en el país. Ocuparon como una medida sindical. Y allí aparecieron las autoridades del Ministerio de Trabajo, acompañados con la policía. Creemos nosotros que no es el mecanismo. Los derechos sindicales tienen que estar consagrados, porque son derechos de los trabajadores en la Constitución de la República. Y eso atenta a que no se pueden manifestar las personas. No sabemos cuál es el alcance que tiene esta medida de la LUC. Las manifestaciones en este país son de derecho por parte de las personas. Y que están peligrando con la aplicación de la LUC y su máxima expresión de una represión por parte de la policía. Creemos que no es el camino. ¿Es favorable a la campaña de levantamiento de firmas derogar algunos artículos o toda la ley usted cree? Yo soy favorable a que mejorar, que hay que reformar la LUC en algunos artículos. Creo que todos los artículos hay que ver el aspecto jurídico. Esto también se está en análisis, si se puede reformar por completo la ley de urgente reconciliación. Hay posturas de doctrinos que dicen que sí, otros dicen que no. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver cuáles son los artículos puntuales que se pueden derogar y juntar firma. Y a partir de allí va a ser un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo. Y también salir casa por casa a explicar principalmente cuáles son los artículos para la población que algunos tienen un desconocimiento. Y bueno, implantar lo que tiene que ser un referéndum.